Veamos un informe especial que realiza la Alcaldía de Cúcuta sobre escenarios deportivos recuperados por parte de la Administración. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Las Obras y se ven y hoy los saludo desde un lugar hermosísimo de esta capital norte santandereana. Y les estoy hablando de Buenos Aires, límites con la ermita y motilones. Y los quiero invitar para que me acompañen a ver esta espectacular obra que hizo la Alcaldía de Cúcuta en el marco de Las Obras, si se ven. Acompáñenme a ver este complejo deportivo. En 7000 metros cuadrados se construyó el moderno Parque Recreo Deportivo Buenos Aires, donde anteriormente quedaba la cancha La 25. Este complejo deportivo contará con una cancha de fútbol en césped sintético, además con una cancha multifuncional y graderías, donde se podrá practicar voleibol, fútbol y baloncés. También contará con zonas verdes y tulipanes para armonizar el ambiente, áreas de descanso, senderos peatonales, juegos infantiles, ciclorrutas, máquinas biosaludables, iluminación LED y acceso para personas en condición de discapacidad. Con la construcción de este moderno parque, la Alcaldía de Cúcuta le apuesta a la recuperación de los espacios para las familias cucuteñas. Por una Cúcuta moderna, las obras sí se ven.